¡Hola, hola, Malubis! ¿Cómo están? Espero estén feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, querida Barbie Feliz cumpleaños a ti Así es, Malubis, estoy súper feliz Porque estamos el día de hoy festejando El cumpleaños número 60 de Barbie Wow, wow, Barbie se ve muy bien para tener 60 años Barbie, te conservas muy joven Para tu edad La verdad es que estoy súper contenta Porque Barbie hizo este evento súper cool En el cual muchas gracias a mis amigos de Barbie Por tomarme en cuenta Y voy a estar cantando, estoy súper emocionada Ahorita estoy parada en un escenario El cual no voy a usar Pero me siento como que estoy dando una conferencia A nadie porque no hay nadie Por lo tanto, el video de hoy Oh, salió mi mamá, salió mi mamá Por lo tanto, en el video de hoy Les voy a estar enseñando esta fiesta Tan, tan increíble que nos tienen preparada Y me muevo más de lo que creí que me movía grabando Estoy como... Y la gente me ve más raro de lo que ustedes me ven Porque, bueno, ustedes solo ven mi cara Lo que les traigo aquí es la entrevista a los vasos de Unicel Vasos de Unicel, ¿qué nos pueden decir sobre el evento del día de hoy? Ok, creo que no tienen mucho que decir La verdad es que tengo mucha hambre Para los que no sabían, este evento es en el Museo Sumaya en México Por lo tanto, no nos dejan traer como comida adentro Porque esto es un museo Pero trajeron aquí comida Y estoy a punto de robarme algo Como pueden escuchar y ver Ya está empezando a llegar la demás gente Nos vamos a empezar a arreglar aquí Como esto es un museo, no hay camerinos Por lo tanto, nos prestaron el escenario para arreglarnos y maquillarnos Que es algo que en verdad necesito Porque como pueden ver, no me veo muy bien el día de hoy De hecho, no sé si vieron mi historia el otro día Y ahorita no se ve tanto Pero tenía como muchos granos Y entonces los nombramos juntos Estos eran los trillizos Benito, Lupito y... No me acuerdo, me hace falta uno Este era Simón Y tampoco me acuerdo de este Lo siento, he traicionado mis granos Porque me olvidé del nombre de mis bebés Dios mío, si me olvido del nombre de mis granos No quiero saber qué pasa cuando tenga un hijo Dios mío, si me olvido del nombre de mis granos No quiero saber qué pasa cuando tenga un hijo Vean nada más Este es el vestido que me voy a poner el día de hoy Así es, es rosa Porque pues, por obvias razones Voy a poner ese vestido Unos aretes rosas Y también les tengo que confesar Que es la primera vez que estoy usando tacones Para un evento Claramente traje dos tipos de zapatos Traje los tacones Y luego me voy a cambiar a unos zapatos 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 planos Porque si no, probablemente muera Y mis pies quieran odiarme por el resto de mi vida Vean, combino por ahora con el extintor Bueno, ya, pues si saben Si se incendia esto Aquí tenemos protección Ya me está aquí arreglando Manuel Manuel, para los que no sabían No lo conocen Manuel es un amor de persona Él me vaquillado para el video de Soy Yo Soy Yo La que sueña en grande pensando Esto es la que vamos a estar cantando el día de hoy Y pues Manuel Desde ahí creo que siempre vamos a que me maquilles y peinas tú Así es que, ¿qué nos vas a hacer Manuel? Platícame Vamos a hacer un peinado Messi Así es Y a hacer tu maquillaje muy natural Pero que te vea así como Guapísima ¡Yay! ¡Miren! Ya estoy lista Estos son los aretes El vestido Los zapatos Y aquí estoy con Xochitl Que es una niña hermosa Me la quiero llevar a mi casa Xochitl, te voy a llevar a mi casa Te voy a llevar en la maleta No le digas a nadie Es broma No saben lo inteligente que es Ella está aquí por un reconocimiento de la UNAM Por ciencias nucleares En serio Es súper inteligente Y espero ser como tú algún día Nos tomamos fotos por allá Donde les enseñé Bueno, no les enseñé Que ahí vamos a tomar fotos Pero allí que está lleno de globos Y así Ahí es Ahí ya nos tomamos un poco de fotos Espero que muy pronto las vean en el Instagram O que ya las hayan visto No lo sé, no lo sé Miren, aquí estoy con María De verdad María, es un honor estar aquí contigo Para mí es un placer La Dala De verdad Me siento muy inspirada por su historia Es una gran, gran cantante Muchos la conocen como el influencer Pero tienen que escuchar su música Búsquenla como Isabela La Dala ¡Dala! Sobre el amor Una de esas rocetas de espejas Una es brilla en pocos Y otra es de ellas brilla Cada día cuando nos encanta a mi noticia Sobre el amor La que sueña en grande Piensa en Dios Cada día sigue luchando Por lograr cumplir Todo esto que a mí me hace feliz Soy yo, la que se alegra de pensando Cada día seguir luchando por ahora cumplir Todo esto que a mí me hace feliz Y bueno, bueno, es hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho el video Y si es así no olviden regalarme una manita arriba con todo su amor y cariño Y comenten aquí abajo si escuchan a Camila llorar Y también comenten aquí abajo a qué se quieren dedicar cuando sean grandes Como ustedes saben, yo quiero ser música Si son nuevos en el canal los invito a suscribirse Aquí abajo hay un botón rojo grande que dice suscribirse Y le tiene que picar para ser parte de esta increíble familia Lilia Valover Y bueno, ahora sí ya sabes que te amo Te mando un abrazo enorme Y un montón de besos rápidos e intensos Hola, hola, soy la bala Denle like a mis bobadas Ya me voy, yo soy la bala Suscríbanse a mi canal ¡Sí!